Hoy, no te andas conmigo, y el nombre de mi amor Estoy regresando en Dios 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 Los cielos buscían cuando vio que después de dos mil años Y se trato de este canto, se consigue en todo el mundo Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza, hasta dejan de ver el Señor Y sus años de esperanza Y sus años de esperanza